Este domingo es para contarlo. Me caigo de la cama y ahogándome en vómito, porque me levanto, me voy con la mesita de noche. Y comencé a pedir auxilio, pero no tenía fuerza. O sea, estaba intoxicado, yo diría, de droga y alcohol. Pero cuando me despierto, era otro. Digo, yo estoy sano, ¿qué pasa? Yo no tengo resaca. Yo estaba acostumbrado a despertar al lado del inodoro. Yo pedí una Biblia que había en la casa. Y yo pedí la Biblia porque yo sabía que alguien me dijo que era buena para hacer los cigarrillos de la marihuana, el papel de la Biblia. Quien lleva cuentas de la exitosa trayectoria de Nelson Peña Velázquez, propietario de Peravia Motors y cabeza de una maravillosa familia junto a su esposa Ingrid y siete hijos. Tal vez no llega a comprender el tumultuoso camino que atravesó este hombre de ascendencia vanileja para llegar a la luz. Esa que nos da de frente al abrir las puertas de su hogar, que hoy es remanso de paz, amor y trabajo. Bueno, antes que nada, agradecerle por recibirme en su casa y por atreverse a contar un testimonio que no mucha gente es capaz de contar, sobre todo por el tema que es sobre las adicciones y sobre el tabú que esto conlleva en nuestra sociedad. Yo te agradezco a ti el tomarme en cuenta y ojalá que lo que yo diga le sirva a la juventud o le sirva al que esté sumergido en ese mundo de drogas y de adicciones. Porque si yo pude salir, entonces tengo que dar el mensaje de que se puede salir de ese laberinto o de ese precipicio. Y ojalá muchísima gente que ha salido se atreviera también, al igual que usted, a contar porque ayudaría a mucha gente, yo lo sé. Bueno, existe una relación entre el trauma y la adicción, sobre todo el trauma en la niñez. Primero que nada, yo quisiera saber cómo fue su niñez, fue una niñez feliz, qué hacían sus padres, cómo era su familia. Yo no recuerdo haber tenido ningún trauma que me conllevó a ser mi adicto de los vicios. Sí sé como que yo nací medio retorcido, porque ya desde pequeño, yo, como te digo, seis años, siete años, yo estaba acechando a la muchacha que se bañaba, a la muchacha del servicio, viendo fotos de mujeres media desnudas. Ese es lo que yo recuerdo de mi niñez, y no creo que haya nada producido eso. Ya a los doce años, queriendo ser más hombre de la cuenta, pues empecé a beber, o sea, una cerveza, pero con una cerveza me daba tremenda borrachera. Que no es algo muy extraño en esta sociedad, que los niños beben de los cinco. Todo el mundo dice, como que esas son cosas de muchachos. Oye, pero no se están dando cuenta que son eslabones de cadena, que tú vas haciendo y te vas encadenando, que cuando tú te vienes a dar cuenta, ya tú eres un alcohólico, eres un drogadicto, tienes los vicios. Lamentablemente se tiene el concepto, por lo general, de que es algo porque el individuo quiere, y no lo ven de otra forma. Dicen, no, porque es una persona, es un sinvergüenza, nos deja esto, no lo otro. Y sin embargo, la adicción o las adicciones son enfermedades mentales, son enfermedades mentales del cerebro, crónicas y residivantes. Residivantes significa que vuelven. Más que nada, las adicciones se caracterizan por una compulsividad hacia una acción donde puede haber el consumo de algo que altera todo lo que es la estructura de tu cerebro. Esa dinámica de tú hacerlo y la frecuencia con que lo haces, pues es lo que te lleva a llegar al abuso y luego a una dependencia. ¿Y el ambiente en su hogar puede haber sido, usted cree, algo hereditario? ¿Vio un comportamiento erróneo en su padre o en su madre? ¿Cómo era el matrimonio y cómo era su convivencia con sus hermanos? Mira, tengo tres hermanos, ya murió una de ellas, tengo uno, el mayor es con retardo mental, a lo mejor me pudo afectar eso. Yo tenía un hermano mayor que no era 100% normal, pero no había ninguna mala relación. El ejemplo de mis padres eran buenos. Yo recuerdo que llegaron un día de cursillo de cristiandad, cantando de colores, de colores. Bueno, eso fue todos nosotros los niños de la casa. Aprendimos esa canción cantando con ellos. Mi papá tocaba el violín, mi mamá el piano. No veo nada que me haya afectado para volverme a vivir. O sea, una familia culta, con mucha comunicación. No había comunicación entre los padres. Bueno, mi papá, que venía del campo, venía con sus problemas, pues era muy reservado, entonces no compartía mucho conmigo. Yo tenía una mamá apoyadora, todo era mi niño, mi niño, mi niño. Me tapaba. Y me tapaba, pero mi papá era muy duro, porque yo, analizándolo con el tiempo, mi papá pensaba en que yo debería ser un músico como él lo era. Porque él llegó a ser el segundo violinista de la sinfónica. Incluso hizo un concierto de guitarra con orquesta, que fue el primero del país. Entonces él tenía nombre en ese sentido de la música. Pero me pusieron en clase de violín y lo que me encontraba era tirando con el violín a la ametralladora. O sea, oye, cuando no te dan, tú no puedes adquirir. A mí música no me dieron. De allá arriba del cielo, porque es mi canto. Y entonces él se fue como desilusionando de su hijo varón. Un hijo varón que fuñía. Pero se lo dejaba saber, lo castigaba por eso. Muy pocas veces. Ahora cuando me castigaba, me daba durísimo. Le daba físicamente. Pero una vez cada año, o sea, no me corregía. Creo que a todos los muchachos de esa época y todavía de la mía, a mí me dieron mi chancletazo. Aquel que viene con un trauma puede desarrollar lo que es algún trastorno anímico en el camino o en el desarrollo de su vida. Vamos a ver también cuáles aristas le traen la vida a esa persona, porque la vida es dinámica. O sea, a ti no te ocurre un trauma a los seis años y ya tú no tienes más traumas en la vida. En cada etapa se te van sumando y eso se va convirtiendo como una bola de nieve. Si tú vienes con un trastorno depresivo de base, un trastorno de ansiedad, un estrés postraumático, viene de un hogar en donde ha predominado la disfuncionabilidad y tiende a tener un componente hereditario. O sea, hay un factor genético determinante que se heredan, se pasan de papá a hijos. A veces hay saltos de generación y uno dice, pero venga acá, este muchacho, ¿de dónde fue que sacó eso? Ah, bueno, eso fue mi abuelo, el abuelo, y empiezan a hacer una relación. Y sí, hay un patrón hereditario bastante importante. ¿Cómo es que usted ya cae, ya qué edad cae en el consumo de la droga? Empezó con droga suave y después fue evolucionando. Mira, el detonante mío fue el alcohol, el alcohol y el cigarrillo, que como te dije, empecé a beber una cervecita, pero el cuerpo es algo único. El cuerpo, tú le vas dando y te vas pidiendo más y más. Y ya no eran dos, eran tres. Empecé, me comencé a juntar con los amigos, que todos bebían, empecé a jugar a dominó, empecé a jugar en los casinos a los 16 años. Entonces, todo era de juventud, todo era bueno, era un gozo, pero ya llega el momento crítico, es que mi novia me sale embarazada y me caso. ¿A qué edad? A los 20 años yo tenía. Entonces, ahí empezó como a afectarme un poco, porque, bueno, aunque yo me gustaba a mi novia, pero ya era un compromiso formal. Entonces, empecé a jugar Black Jack en mi casa con mis amigos, en la casa con mi esposa. ¿Apostando? Apostando. La tolerancia es que así mismo, con la frecuencia que tú vas teniendo en el contacto con la sustancia, con la droga o con la actividad, pues entonces más tú vas demandando. Ese cerebro va necesitando más. Y tú puedes ver en el curso de tu patrón que tú iniciaste con uno, con una vez, con un trago, por no ser muy específica en ninguna. Y al final, para tú tener ese mismo tipo de efecto a nivel de cerebro, ya tú no necesitas un trago, sino que tú necesitas cuatro, necesitas cinco, necesitas seis, o cambiar de sustancia, o mezclar sustancia. ¿Usted manejaba dinero en ese momento? Yo desde 14 o 15 años, mi papá me puso a trabajar. ¿En qué? Y me pagó un sueldo. Entonces, era en una compañía pequeña que él tenía de bicicleta y repuesto de bicicleta. Pero él tenía otra compañía que estaba creciendo, que era de carros. Y yo le decía a papi, no me gusta la bicicleta, son los carros. Yo me fui como entrenando a los 18 años que me pasa a esa compañía. Pues me robé una camionetica de la compañía para visitar a mi novia. Y me volqué en la camionetica y mi papá me dio un pleito, me sacó de la compañía. Un lío. Eso no me dejó que yo no evitara el ganar dinero. Y más que cuando tú te casas a los 20 años, ya tú tienes la responsabilidad de mantener a un esposo. Una presión. Entonces, él me decía, bueno, si usted quiere mantener a su esposa, tiene que trabajar. Y esa presión me hacía, entonces, beber, jugar con los amigos, como para botar el golpe, para quitarme la tensión. Y entre la bebedera también se consumían sustancias. ¿Cómo llega a las drogas duras? La marihuana fue que realmente me envició. Porque probé una o dos veces la cocaína y me aceleró tanto y me sacó algo de adicción tan fuerte sobre el sexo, sobre el que yo dije, no, no puedo. O sea, la cocaína. No la controlaba. No. Entonces yo paré. Yo dije, yo voy a seguir dándole a la marihuana. Pero el problema era que al principio era la marihuana solamente, pero después el alcohol se juntó. Imagínate, marihuana que pone uno como medio lento y el alcohol como... Entonces se hizo una liga ahí un poco de dinamita. ¿Qué usted cree que usted buscaba en las drogas? ¿Qué es eso que provoca en el ser humano la droga que la hace tan irresistible para algunas personas? La droga te engañan porque te dan felicidad momentánea. El alcohol, la marihuana, te pone a reírte. O sea, te da un momento agradable. El momento desagradable cuando tú ves que ya tú no te controlas. Por ejemplo, yo con esa muchacha que me casé, pues ya un año más tarde me divorcié. ¿Qué te lleva también al alcohol, a la droga? A que es un refugio. Como tú fuiste feliz bebiéndote una cervecita, fumándote el primer pitillo de marihuana, tú quieres buscar esa felicidad, pero resulta que ya no, ya no. Ya no es una cervecita, tú necesitas media botella de ron. Y cuando tú estás llegando a la felicidad, ya tú estás hablando estropajoso, te estás cayendo. ¿A todo esto era escondido de su familia y de su exesposa o todo el mundo estaba enterado de lo que usted hacía? Mira, con la marihuana no, pero con el alcohol sí. Porque a los hombres se les perdona todo. Se dio un jugo, se está haciendo hombre. Era un aplauso. Y cuando me divorcié, me dediqué un año a beber ya por amargura. Había fracasado en el matrimonio, ya tenía una mujer con un hijo. Por eso es que un año después de divorciado, me doy cuenta que yo estaba cayendo como en una tristeza, en una depresión, que eso es lo que producen las adicciones. Pues volví a casarme con la muchacha. ¿Y ella sí sabía de su problema de adicción? No, ella está saliendo juntos a beber juntos. Ella también. Es que un muchacho de 21 años, nadie lo considera adicto, lo considera que son cosas de la juventud. La confrontación es muy dura para los familiares, porque empiezan con la dinámica de que no me va a hablar, de que me va a tomar mala voluntad, se va a ir de la casa, y entran en ese chantaje emocional. Y por eso los que están alrededor se desgastan tanto, dicen, espera que no. Al inicio la mayoría de intervenciones son agudas, por una intoxicación, por un brote psicótico, porque para colmo la adicción es una enfermedad mental que lo hace desarrollar otras enfermedades mentales. Una condición de patología dual, cuando se juntan más de una. ¿Por qué? Porque los pacientes adictos hacen psicosis, pueden debutar con bipolaridad, pueden, al traste de la evolución de una adicción no manejada, inclusive caer en la característica de esquizofrénicos, pueden quedarse en un trastorno delirante, llegan a tener alteraciones cognitivas importantes. ¿Usted llegó a hacer algo impensable para conseguir la droga? ¿Gastaba mucho dinero en ellas? ¿Dónde las escondía? Sí, bueno, lo impensable es meterme en los barrios, de mucho peligro a conseguir la marihuana, tomar riesgo de ser asaltado, de ser, bregar con drogadictos para que vendan la droga. Con el alcohol no, con el alcohol lo venden en cada quina. ¿Qué me llevó al alcoholismo total? O sea, volverte alcohólico, de que tú no puedes salir de tu casa sin beber. Fue que a la edad de 26 años, convencí a mi esposa para tener nuestro segundo hijo. Y ella no quería, porque mi primer niño nació con autismo. Y pusimos la relación un poco agria, porque yo decía que con ese hijo, que podía yo volver a ser feliz. Y luego de mucho tiempo, dos o tres meses, cinco meses, pues la convencí de que me diera ese segundo hijo. Se había embarazada, toda una esperanza de que ese niño me iba a ser feliz, pero el día que la llevé a la clínica, pues ella murió en el parque. Uf, muchos golpes, uno detrás de otro en su vida, aunque usted tal vez no se dé cuenta, pero sí son golpes duros. Sí, bueno, de ahí para adelante fueron más todavía. Me los va a contar en un momento. Sí. Yo estoy conectado, mi paquete está activado. Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlao. Lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado. Esto te lo trajo el tío para que la prenda en todos los lados. Esto es para toda la gente mía, prendía, prendía, para conectarse todos los días, 30 días, con la doña, con el primo, prendía, prendía, la vecina y con la tía. 30 días, este el mejor plan, este el mejor plan, este el mejor plan, este el mejor plan, tenemos la data prendida, con 30 días de internet, más 200 minutos gratis, al activar y descargar. Altiz, la red global de los dominicanos. Ya que voy yo para donde me voy a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron, y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira, esos pagos, la multa también, y las remesas, lo resuelves todo, Jesús, la gente va a reserva, todo de un pronto, y sin pagar comisión, more. Contrata soluciones a mano, pero que hay que complicarse. No te compliques, y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego, paso por el autosevicio Amadita, antes de llegar a la oficina, y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Soy embarazada, toda una esperanza de que ese niño no iba a ser feliz. Pero el día que la llevé a la clínica, pues ella murió en el parque. Uf, muchos golpes, uno detrás de otro en su vida. Aunque usted tal vez no se dé cuenta, pero sí son golpes duros. Sí, bueno, de ahí para adelante fueron más todavía. El asunto es que viudo y con dos niños. Uno de cinco años con autismo y el bebé. Suerte que la abuela materna me ayudó a criarlos. O sea, yo vivía más en la casa de ella que la mía. Y más porque ella sabía así que yo bebía mucho, que yo estaba en la calle todo el tiempo. Pues me abrió las puertas, ven, deja a los niños aquí. Y ahí sí es verdad que yo me alcoolicé totalmente. ¿Y cómo usted siguió siendo un ser productivo en su trabajo, mientras al mismo tiempo tenía este problemazo? Se manejó porque seis meses más tarde, después de la muerte de mi esposa, mi papá sufrió un ataque al corazón. Y de él era la compañía. Yo era el único que podía darle el auxilio. Entonces yo me sentía con la obligación ya, con el peso y la obligación de, no importa lo que yo esté sufriendo, yo tengo que trabajar. Era para adelante. Ahora yo llegaba resacado todos los días, llegaba a las nueve de la mañana, a las diez, casi borracho. Me costaba a las cinco de la mañana, a las ocho yo estaba trabajando anestesiado. ¿Cómo una persona que está adicto a todo tipo de sustancias, alcohol, drogas suaves y drogas duras, puede funcionar de una manera que la haga crecer una empresa, incluso estando en ese estado? Erróneamente también tenemos el concepto que los adictos son disfuncionales. Existe una categoría que es los adictos funcionales. La adicción trae un patrón de cambios comportamentales regularmente que arrojan al individuo a que se vuelva irresponsable. Es lo que se conoce irresponsable, no cumpla patrones, incurra en deudas, incurra en acto para sostener la famosa adicción. Pero hay otros que tienen un escenario totalmente diferente, que no incurren a eso y que siguen haciendo su día a día. Incluso llegan a justificar en muchas ocasiones el consumo porque es lo que me hace estar productivo. Cuando tú encuentras a estos que te dicen, no, porque cuando yo consumo cualquier sustancia, ahí es que yo trabajo bien. Los que trabajamos en adicciones sabemos que cuando tenemos esas referencias de bienestar por un consumo y un rendimiento y una valoración alta de su funcionabilidad, tenemos que buscar que esta persona tiene un diagnóstico de base que quizás pudo haber sido una hiperactividad no tratada cuando niño, viene con un tema de depresión, viene con un tema de ansiedad, obvio. Si tú vienes con un trastorno de ansiedad de base y tú consumes y te bajas los niveles de ansiedad, por supuesto que tú vas a funcionar. Tú no te vas a quedar tirado en una cama. ¿En qué momento usted tocó fondo y dijo, yo tengo que buscar ayuda o salir de aquí de alguna manera? Uno va descubriendo que uno está encadenado cuando tú te propones, yo voy a dejar de beber y al otro día estaba bebiendo. Entonces me cogió con ir a los casinos y perder todo lo que ganaba, inclusive endeudarme porque hay unos prestamistas en los casinos que se acercan. Oh, tú eres fulano de tal compañera, pide por esa boca. Y te envuelven. Me envuelven, entonces empecé a deber 10 mil, 20 mil, 30 mil. Cuando yo ya iba por 70, ya el asunto, yo dije, aquí va a haber problema porque no tengo con qué pagarlo. Yo empecé a tocar fondo y darme cuenta de que la situación era grave. Y es cuando le digo a mi mamá, mami, sácame de aquí, sácame de donde yo vivo. Yo estoy, tengo problemas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué te pasa? Porque ellos no ven la parte negra del asunto. Ellos creen que él está triste porque murió la esposa y ya. No, no, es que yo estaba encadenado al alcoholismo y ahí la marihuana se convirtió en cinco cigarrillos al día. Pastillas para dormir porque alcoholizado y con esas pastillas para dormir se ligaban con el alcohol. El problema de ludopatía al final eran muchas adicciones juntas. Sí. Mira, tú quieres saber algo. Yo creo que el vicioso es ludópata por toda la vida. Una droga trae la otra. O sea, con el café empieza una droga, el alcohol, pero después tú juntas el cigarrillo, después juntas el juego, después el sexo. Cuando tú vienes a ver, tú eres adicto a todo. A todo lo que te pase por al lado, tú estás adictivo. Cuando el individuo trata de dejar algún tipo de patrón adictivo, lo que hace es que lo sustituya por otro. Y no es más que para compensar la necesidad dopaminérgica que ese cerebro empieza a demandar e identifica cualquier cosa a su alrededor. O en su defecto, personas que dejan el alcohol y se vuelven ludópatas. ¿Usted no cree que todos, de alguna forma, somos adictos a algo? A personas, a la comida, al dulce, al gimnasio, a cualquier cosa. Sí, pero hay adicciones sanas. Y hay adicciones destructivas. A ti te coge con hacer ejercicio. Oye, qué adicción más buena. Porque tú estás fortaleciendo tu corazón, tu cuerpo. Entonces, que te coja con eso. Y es lo que traté y he tratado de hacer con mis hijos. Por yo saber lo adicto que soy y lo que fui, pues no beban, no fumen, no... Pórtense de esta manera, o sea, no se esclavicen. Como quieras se esclavizan en mi televisión, en... En el celular. En el celular. Pero son más sanas. Adicciones sin sustancia, sí. Cuando hablamos de la tecnofilia, la adicción a la tecnología, cuando hablamos de la ludopatía, que en este caso es el juego patológico, los juegos de azar, pero que no son solamente los de azar. Están los videojuegos, porque ahora se juega muchísimo en línea y hay apuesta. Todos los juegos donde hay una compensación. La adicción a la pornografía. La categoría de adicción te lo da un patrón repetitivo de una acción obsesiva y compulsiva, en donde no hay una valoración de los daños colaterales que ésta pueda traducirte a ti y que se mantenga por un periodo mínimo de 12 años de forma consecutiva. Cuando usted todavía estaba en ese proceso, en la adicción, ¿cómo afectó a sus dos hijos mayores? Bueno, mira, ellos ni lo sintieron, porque como te digo, el primero era autista, el otro era un bebé. Cuando yo salgo de esa adicción y uno tenía cinco y el otro ocho años, o sea, ellos no sintieron. No se dieron cuenta. No. Todo el que ha tenido un adicto en su familia sabe que es un círculo vicioso. Un círculo muy parecido al círculo de la violencia, donde hay un periodo de tensión, donde hay un periodo de agresión, donde hay un periodo de negociación, de luna de miel y otra vez empezamos. Y así mismo, los que están alrededor de un adicto, primero se genera el conflicto, las discusiones, el abandono, la expresividad de sentimientos de ira. Luego viene la promesa del adicto, porque tenemos que involucrar la personalidad de este individuo. Claro, regularmente tienen ahí unos rasgos de personalidad que tienen que ver mucho con lo que es narcisismo, con rasgos antisociales o psicomáticos. Entonces es una ensalada. Pero lamentablemente, hasta que no veamos la adicción como una enfermedad que debe de ser tratada, y no solamente en el individuo, sino también en su entorno, y también que comprendamos que no se quita sola. ¿Y cómo afectan las relaciones de amistades? ¿Tuvo que apartarse de algunas amistades que usted entendía que le hacían daño? ¿O siempre mantuvo el mismo círculo de amigos? ¿Influye eso? Sí, pero totalmente. Cuando tú te juntas con cojo al año que tú cogeas. Pero me tocó la suerte que con esas personas que yo empecé a beber, jugando vino, pues se casaron. Y yo era un viudo, entonces yo no podía juntarme con ellos. Sin embargo, eso no me paró. O sea, yo seguí bebiendo en la calle con otros amigos de dicoteca que bebían. Llevé la misma vida. Cambié de amigos, pero me quedé en el mismo infierno. Se crea como un vínculo entre esas personas que consumen juntos, ¿no? Sí, claro que sí. Que para romperlo es muy difícil. El bebedor, pues se junta con el bebedor y al contrario, te sientas, no, no, no te vayas, quédate aquí esta noche, que vamos a... Entonces eso lleva a que uno beba más, o sea, que uno... ¿Se deja llevar? Sí, sí. Me cuentan amigos míos que yo me ponía a llorar en los casinos, y me desmayaba, y me subían a la habitación. Cuando yo me despertaba, yo estaba en una habitación de un hotel, ¿y quién me subió aquí? O sea, era un tiempo ya de blackout, de borrar lo que yo hacía. Yo recuerdo un día que yo fui al country club, y nada, por asuntos de negocios, y me siento con una persona que bebía mucho, y yo dije, vamos. Como diciendo, yo bebo también. Y cometí el error de que cada vez que él pedía un trago, yo pedía el mío. Pero el tipo bebía. Ya como a la una de la mañana, que él me pasa, que juguemos domino, yo siento un mareo demasiado fuerte, y digo, yo me voy. Y yo me paré de esa mesa, y no me acuerdo ya más nada. ¿Manejando andaba? Sí, mi carro. Ese día es el que choco. Me levanto, asombrado, ¿qué pasó? ¿Y cómo llegué a mi casa? Bajo, encuentro mi carro desbaratado, adelante, ¿a quién le di? Me monto en el carro y salgo, la ruta que uno busca, por donde yo pude haber venido, porque era el country club. No encontré nada que le di, fijándome en la cosa, porque era pintura amarilla. Pero cuando llego al club, que estoy entrando, me dicen domocio, y tú estás aquí otra vez. Digo, ¿qué pasó? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Pero qué pasó? Pero tú saliste de ahí, no entraste a trompar, hubo cinco hombres, cinco hombres no podíamos contigo, tú dándole trompa y patate al mundo, porque yo era karateka. Digo, ¿qué? Sí, sí, vete de aquí, porque te van a botar del club. Pues yo salí huyendo, y de verdad que nunca supe a qué le di. Para cortar el plátano, gire el plátano a 45 grados. Con precaución, agonización y... No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero, Canales Pati 24-7. Suba agentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales van reservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales van reservas. Tu banco fuera del banco. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. ¿Tienes un plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Con más data. Más apps libres incluidas. Robin a más países en todo el mundo. Y que te cueste 500 pesos durante 6 meses. Cámbiate a Altice y experimente el plan móvil que te mereces. Altice, la red global de los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto. Pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos. Pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo Domingo Norte sí importa. Se demostró. En menos de tres años, lo que se prometió, se está cumpliendo. Residencial para desalojados en Cañada Los Platanitos. Escuela Básica Espejo Ramona Neri Sosa. Hospital Mario Tolentino Dib. Mi vivienda Ciudad Modelo. Distribuidores Aras Nacionales y La Victoria. Circunvalación Santo Domingo. Reconstrucción Calles Santo Domingo Norte. Oportunidad 1424. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es Cambio. Gobierno de la República Dominicana. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UMPU por ser un centro de la dinámica social. Porque sigue adelante. No se detiene. En la UMPU me preparo para ser un profesional capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UMPU porque créeme. Pues cuando llego al club, que estoy entrando, me dicen dos mozosos. Y tú estás aquí otra vez. Digo, ¿qué pasó? Pero tú te estás volviendo loco. Pero, ¿qué pasó? Pero tú saliste de ahí y no entraste a trompar. Hubo cinco hombres. Cinco hombres no podíamos contigo. Tú dándole trompar y patate el mundo porque yo era karate. Y yo, ¿qué? Sí, sí, vete de aquí porque te van a botar del club. Pues yo salí huyendo. Y de verdad que nunca supe a qué le di. Y antes de usted llegar a predicar y todo eso, ¿cómo es que sale? ¿Empieza a ir usted a la iglesia con su madre o le ayudaron las oraciones? ¿Cómo hizo? Mira, sobrenaturalmente me sacó Dios. De los vicios. ¿Por qué sobrenaturalmente? Porque sí, yo oía de Dios. Pero yo renegué de Dios porque es que se había muerto mi esposa. Si Dios hubiera existido, pues mi esposa no hubiera muerto. Así opinaba. Pero el día más agrio que fue que duré de viernes a domingo bebiendo y endrogándome, pues me llevaron desmayado a mi casa porque ni desayunaba, ni comía, ni cenaba. En pocas palabras, era un suicidio. Pero no con una pistola, era con el alcohol, con la droga, un adormecimiento de mi tristeza. Y en ese momento, ¿siguió o ya tomó la decisión de cuándo, a qué edad ya decide? Bueno, como tres años y pico más tarde de estar viudo, durmiendo, me caigo de la cama y ahogándome en vómito porque me levanto, me doy con la mesita de noche. Y comencé a pedir auxilio, pero no tenía fuerza. O sea, estaba intoxicado, yo diría, de droga y alcohol. Pero cuando me despierto, era otro. Digo, yo estoy sano, ¿qué pasa? Yo no tengo resaca. Yo estaba acostumbrado a despertar al lado del inodoro, vomitando, porque también llegó un punto que el organismo no aguanta más. Cada humo yo vomitaba. El asunto es que yo pedí una Biblia que había en la casa. Llamé a la muchacha, pues levanto totalmente sobrio, veo el vómito, veo la ropa tirada. Y ella me dijo, ¿una qué? Digo, ¿una Biblia que hay en esta casa? Y yo pedí la Biblia porque yo sabía que alguien me dijo que era buena para hacer los cigarrillos de la marihuana, el papel de la Biblia. ¿No era para orar? No, ese era mi concepto de la Biblia. Un libro lleno de hojas para hacer cigarrillos de marihuana. Cuando una persona toca a fondo y reconoce que es un problema, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, la dificultad está para llegar ahí, que él se dé cuenta que es un problema, porque yo que pudiera decir es mi día a día. Cada vez es de más sorpresa. Y mira que tengo 17 años escuchando lo mismo cuando me dicen, no, doctora, yo puedo controlar eso. Y no, yo puedo dejar eso yo solo. Y tú ves que se mantienen en esa dinámica. El paciente adicto, su primer comportamiento es de negación total. Entiende que todo está bien, que eso no le va a hacer daño a nadie, que no va a pasar a mayores, que puede controlarlo. El tocar fondo viene muy de la mano cuando su entorno se vuelve conflictivo y disfuncional. Y que él empieza a tener tantas secuelas negativas. Lo puede votar del trabajo, puede ser abandonado si tiene familia, la esposa decide divorciarse. Cuando se ve solo. Cuando se ve relativamente solo. Pero no obstante así, en ocasiones, el que le ocurra todo eso no basta, para. Es más, he tenido casos en donde ni siquiera una enfermedad catastrófica hace que ese paciente asuma, asuma de que tiene una situación y de que debe de ser tratado. Pero ese día, yo te digo que fue sobrenatural, porque yo me levanté con hambre y sed de leer a Dios, de encontrarme con Dios, de leer la palabra de Dios. Inmediatamente yo la abrí, me encontré con él. Y él me decía que me amaba. Y yo llora, llora. Y él me decía que él comprendía, me entendía. Yo duré como un mes leyendo la vida de la mañana, tarde y noche. Pero era un mes llorando. Un mes donde él me dijo que me iba a arrancar mi corazón de carne, de piedra, perdón. Y iba a poner un corazón de carne, un corazón lleno de amor. Y yo lloraba. Y yo, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo estaba hablando con una persona, de verdad. Ahí me dice que me va a dar una vida nueva y que en mi pasado yo no lo iba a recordar jamás. ¿Cómo tú me dices eso? Mi esposa, ¿cómo yo no la puedo olvidar? No, yo te daré a ti una esposa nueva. Tu esposa será como una vid fecunda en medio de tu casa. Y tus hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa. A llorar. Porque tú me estás diciendo que tú me vas a dar una esposa nueva y más hijos. Aunque es una enfermedad, gran parte de la responsabilidad de avance en este proceso está sobre el mismo individuo. ¿Por qué? Porque todos los procesos de rehabilitación y de dejar algún tipo de adicción tienen que estar en pleno conocimiento del individuo. Yo tengo casos de pacientes alcohólicos que la familia van y dicen, doctora, deme algo para yo echárselo en un juguito, para yo esto, para lo otro. Digo yo, lo primero es que no se debe. Lo segundo es, ¿qué tú piensas? Tú vas a estar toda la vida en eso. Y tercero, él tiene un problema que ustedes tienen que confrontarlo. Bueno, te voy a hacer una historia media chistosa. Llegan domingo a mía, un domingo, en bikini, cerveza en la mano, tocan bocina. Yo salgo al balcón. Nelson Camila, vamos. Alcán de cada día. Y yo salgo con la Biblia y le digo, no, no, suban, suban, que Dios me está hablando. Vengan, que le voy a... Ustedes verán todo lo que me está diciendo. O sea, yo estaba lleno del amor de Dios. Yo estaba sanando interiormente. Y yo recuerdo que una le dijo a la otra, acelera, acelera, que en el suceso todo se quedó allá arriba. De verdad. Y en ese mes que usted estuvo en recuperación, ¿también estaba en abstinencia de sustancias? Sí. Totalmente. Total. ¿No le dio esa enfermedad que le da al abstemio? No. Nada de alcohol, nada de cigarrillo. Solamente era leer la Biblia y hablar con él y él conmigo. Una cosa maravillosa. ¿Y qué fue lo más difícil de ese proceso de recuperación para usted? Mira, lo más difícil fue ir dejando los vicios. Ahí yo le pedí a mi mamá, llévame donde tú oras. Él me llevó a la cazadora de la Anunciación. En ese momento, a sus 30 años de edad, Nelson asegura inició el verdadero camino hacia un cambio en su ser. Ahora, alejado de vicios, con el soporte de su madre y de una comunidad que le mostró la oportunidad de empezar con una página en blanco, sin negar ni olvidar lo sucedido, pero sin cargarlo como un estigma para la vida. Esa que comenzó a partir de su conversión religiosa. Cuando dejaba el alcohol o las drogas, no cambió o sustituyó una adicción por otra. O sea, no le cogió con otra cosa. Ahí viene el peligro que yo quisiera que me oigan. El peligro de que cuando tú crees en tu propia fuerza, tú no puedes dejar los vicios. O sea, yo creí, bueno, yo no voy a fumar, no voy a beber, no voy a jugar. Y me resultó, pero por cuatro meses. Ya a los cuatro meses yo estaba bebiendo, fumando, dejé de ir al grupo de Horacio. O sea, recaída total. ¿Cuántas veces se le cayó? Bueno, esa fue la primera vez. En esa recaída, pues, mi vida otra vez al laberinto, al fango cenagoso. El adicto queda como roto por dentro. O sea, cuando uno bebe y tuvo tanto placer y tantas adicciones, como que hay algo en el cerebro que desde que tú te bebes el primer trago, se le para y te invita. Como me dijo una vez un psiquiatra que lo vi y dice, Nelson, es que el que es alcohólico anda con una pistola sobada en su cabeza. Te bebiste un trago, tírate el tiro. Y ya no hay quien lo pare. Y ya no hay quien lo pare. ¿Qué es lo más difícil del proceso de recuperación que usted ve en consulta? ¿La abstinencia? Ni siquiera, porque la abstinencia es una parte netamente clínica. Muy molesta porque ahí llegan todos los síntomas que al paciente les resultan ser desagradables. Pero yo creo que uno de los periodos más difíciles es cuando el paciente está en el inicio de la estabilidad. Porque recae mucho. Donde él empieza a creer que tiene el control ya de la situación. Y es el periodo más álgido, es donde tú estás más vulnerable. Pasó como un año y pico después. Yo fui a la cena de Navidad de mi familia. Y ese día lloré en esa cena y le dije, señor, por favor que yo conozca la que va a ser mi esposa, porque ya él me lo había dicho. Y cámbiame de vida en este año que viene, o sea, dame la vida nueva que tú me dijiste que me iba a dar. Esa misma noche conocí la que oí mi esposa. Pero en lo que yo la conocí, yo estaba buscando dónde era que estaba. Yo la tenía al lado. Comenzamos a hablar porque ella era de la iglesia. Ella preguntaba a mí por qué yo no iba al grupo de oración. Y yo buscando a la esposa, pero estaba hablando con ella. Y ella fue uno de los factores por los que usted finalmente pudo salir definitivamente de esa adicción. Definitivamente. La mano amiga que Dios me dio para ayudarme a salir fue ella. Ella definitivamente era la esposa prometida. Sin importar lo lejos que algunas veces la adicción lo hiciera correr, ella lo buscaría y él se dejaría encontrar. Había un lugar en sus corazones que solo Dios y cada uno podía llenar. Ingrid y Nelson se casaron a los seis meses de haberse conocido y procrearon cuatro hijos que hoy son la vida de sus vidas. Usted no teme que por factores genéticos sus hijos hereden este tipo de adicciones y cómo los protege de esto, cómo le habla. Yo desde chiquito les hice saber el daño que el alcohol me hizo, la marihuana, el juego. O sea, yo no soy alguien que oculta las cosas. Entonces yo se lo advertía y le dije que ellos estaban propensos a eso. No te digo que son santos. Hay uno que se ve un traguito doy, no pasa de ahí. Mi hija hembra se bebe un vinito, no pasa de ahí. Michael nunca ha bebido. Mi otro hijo tampoco nunca. Ni han probado el alcohol. No te digo que no tengan vicio, no sé, con el juego, con el sexo, porque hay vicios que se ocultan y tú no los ves. Pero hasta ahora, por gracia de Dios, ninguno me ha llegado nunca borracho, en droga, nada. Si uno, por desgracia, cayera en alguna adicción, ¿cuál sería el primer paso que usted tomaría con ello? Este es el mejor plan, plan, este es el mejor plan, plan, este es el mejor plan, 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 plan. Tenemos la data prendida, con 30 días de internet, más 200 minutos gratis, al activar y descargar. Altiz, la red global de los dominicanos. De aquí voy yo para donde me voy a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar las tarjetas de crédito, a pagar la multa que me pusieron, y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira, esos pagos, la multa también, y las remesas, los resuelves todos en su agente Banreservas, todos de un pronto, y sin pagar comisión, more. Contrata soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es el cambio que nos prometieron. En menos de tres años, lo que se prometió, se está cumpliendo. Liceo Experimental de la UAS. Ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. Parqueo de la Tarazana. Universidad Policía Nacional. Remodelación Campamento Duarte. Distrito Nacional. Reconstrucción Parque Julio Nuno. Corredores de la Churchill. Readecuación y reforzamiento hospital Padre Villino. Y viene mucho cambio más. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. Readecuación y reforzamiento periodicamente. Readecuación y reforzar. Readecuación y reforzamiento. Readecuación y reforzamiento. Profito selé r54. Readecuación de lacolored иногда. Readecuación y reforzamiento состояниe. Pro cliente incluso relda aquí, Readecuación y reforzamiento. ¡Gracias por ver el video! Es un depósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Estar a corte que le hacen a uno todos los meses hace que uno cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. Tú no sabes que con ese dinero que se sostiene es la seguridad social de todos. Pero, ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes. ¡Mira! ¡Claro! ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste al usar Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisaldril. Descubre un mundo de acciones. Michael nunca ha bebido, mi otro hijo tampoco, nunca ni han probado el alcohol. No te digo que no tengan vicio, no sé, con el juego, con el sexo, porque hay vicio que se ocultan y tú no los ves. Pero hasta ahora, por gracia de Dios, ninguno me ha llegado nunca borracho, en droga, nada. Si uno, por desgracia, cayera en alguna adicción, ¿cuál sería el primer paso que usted tomaría con ello? Llevarlo para la iglesia. Lo animo a que busquen de un grupo de oraciones, porque mira, conozco muchos amigos que salieron a través de alcohólicos anónimos, de psiquiatras, de adicciones. En mi caso no fue así. En mi caso fue el mismo Dios y creo que él tiene poder. Cuando un paciente está en un proceso de recuperación y se quiere empezar a exponer a esos lugares en donde tú tenía acceso a esa sustancia, diciendo, no, ustedes van a ver que yo no voy a consumir esto, donde realmente recae. 25 años después, yo digo, ya yo tengo 25 años que no bebo, tengo 25 años que no fumo, pues mira, la champañita en una boda, pero en otra boda dos champañitas, y tres, y después un vinito, y no, no, yo controlo eso, yo controlo. Ya los cuatro o cinco meses ya eran dos o tres botellas de vino. Y en una fiesta, que vamos juntos, se siente una amiga de ella al lado derecho y yo a la izquierda, y yo le pongo conversación a la amiga, pero ya empecé a pasarle la mano por la espalda a la amiga. Y mi esposa ve y dice, ¿qué es esto? Salió el hombre mujeriego, el hombre del sexo, del alcohol, ya estaba brotando de mí. Y ese día tuvimos un pleito. O sea, ese día me dijo, es que ya yo no te conozco, tú eres un monstruo. O sea... No fue el hombre con que yo me casé. No fue el hombre, tú no eres el mismo. Y esa noche, yo reconocí, después que se me pasó el humo de los pleitos, digo, wow, es que es verdad, ya yo estoy en el mismo lugar que yo estuve. O sea, yo estoy a un paso de caerme al abismo. Las recaídas forman parte de este proceso. Claro. Hay pacientes que llegan a tener inclusive tratamientos farmacológicos de por vida. Y honestamente, yo he estado demasiado agradecido a Dios de tantas bendiciones. Ese matrimonio tan feliz me ha dado a esos hijos tan saludables y tan buenos. Me ha dado prosperidad económica en abundancia. Entonces yo dije, es que no puede ser. Y esa noche oré a Dios. Señor, mira, yo te traicioné. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Yo necesito que tú me ayudes de nuevo. Sácame, no me deje hundir. Y al otro día, ni volví a fumar, ni volví a beber. No importa el tiempo que pase. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que está conformado por un puentecito, que es el núcleo acúmbes, que es donde se produce exactamente el mecanismo de acción de las sustancias o es una de las partes esenciales del cerebro adicto, que se queda una memoria. Incluso el paciente adicto, aunque esté en recuperación, fantasea con esos momentos en los cuales estuvo en contacto con esa sustancia o ese comportamiento adictivo. Y le resulta y dice, bueno, aunque le resulte tentador y atractivo, en ese momento la voluntad es lo único que lo para a que tenga una recaída. ¿Usted nunca acudió a un grupo de ayuda, grupos de alcohólicos anónimos, adictos anónimos, nada de eso? ¿No cree en ellos? Sí. Definitivamente todo lo que ayuda al hombre a romper sus ataduras es bueno. Ahora, ¿qué era mi grupo de ayuda? Mi comunidad. En esa comunidad me invitaron a predicar, comencé a predicar a Dios, comencé a leer la Biblia para ya no alimentarme solamente, sino tratar de salvar a otros. Me nombraron el ecónomo, que es el que maneja el dinero de la comunidad. Luego me nombraron del Consejo General. O sea, el hecho de saber de que yo estaba entre los hijos de Dios, me animaba a no beber ni fumar delante de ellos, no delante de ellos, de nadie, porque ya era un compromiso. Entonces, el hecho de volver a beber, a volver a fumar y pensar en mi comunidad, que ellos iban a conocer el verdadero Nelson Viejo. Estaba siendo hipócrita con ellos. Exactamente. Me avergonzaba. Lo primero que tú tienes que entender es que es una enfermedad. Segundo, que hay un sinnúmero de profesionales que están prestos para darte ayuda. Tercero, que eso no significa que te vayan a poner un letrero en la frente, te vayan a estigmatizar. Y cuarto, que cuando tú haces una valoración realmente de lo que es bienestar o no para tu vida y para los tuyos, entendemos que nadie elige ser adicto. Claro. Y que, por supuesto, habrá muchísimas herramientas que pueden ser utilizadas para el bienestar del individuo. Usted no sabe si puede caer de nuevo. Somos adictos de recuperación. Ahora, mientras sepamos eso, pues no caemos. Mientras lo reconozca. Exacto. Malo es cuando tú dices, no, yo soy un ex adicto, ahora ya no, ya no. Ten cuidado. La tentación siempre está. Mira, en mi caso, yo, tú prendes un cigarrillo ahora, te bebe un trago de vino, no me hace falta, no quiero hacerlo. O sea, pero te dije que eso fue a los 25 años. Al caer de nuevo y volver a salir, sé que ahí es donde descubrí que para esto hasta la muerte. Hay que luchar. No es la lucha, es no probar de nuevo, es no volver a fumar, no volver a beber. Yo nunca más he entrado en un casino hace 32 años. El sexo, estoy casado, no, ni miro, aunque ustedes las mujeres son atractivas y a veces uno dice, wow, qué muchacha. Se traten los dos así como los caballos. Como dice, como me dice un amigo mío, me doy con la Biblia en la cabeza, no mire, no mire, no mire. Pero está la tentación. Entonces lo que hay que luchar con ella y mantenerse en presencia de Dios para no caer en ella. ¿Cuál es la mayor lección que esto le ha dejado? La parte final de mi testimonio es un poco agria, porque hace tres años, cuatro años, pues me dio un colapso pulmonar, donde descubren que tengo mis dos pulmones comprometidos con unas cosas que le llaman bulas, que son unas ampollas llenas de aire dentro de los pulmones y un pulmón mío explotó. Me operaron el primer pulmón y a los tres días, a los dos días me dice el doctor, prepárate que mañana te operé el otro. ¿Pero opera ese doctor? Yo todavía... No, no, es así. Eso es lo que también es mi advertencia. Los vicios dejan consecuencias graves en los cuerpos del ser humano. Desde que me internaron me dijeron, tú eras fumador y duro, porque mis pulmones estaban, no sé, con defisema negro. Entonces, wow, yo mismo dañé mi cuerpo, yo mismo destruí mi cuerpo, todo por las drogas, todo por el vicio. Una felicidad momentánea. Momentánea. Y hace siete, ocho meses me dio un problema cardiovascular. ¿Y consejo para aquel que esté pasando por una adicción y quiera salir? Que busquen de Dios. Él nos dice que Él está en la puerta de cada uno de nosotros, tocándonos siempre. El asunto es que nos entretenemos. Así como existe Dios, existe el mal, que es el tentador, el engañador, el mentiroso, que quiere llevarnos a la muerte. Entonces, nos tienta hasta como una película de televisión. Porque yo quiero, ah, no, yo estoy tranquilo en mi religión, pero de pronto aparece una escena de sexo a las doce del día. Y el cuerpo humano lo que se queda como patinando, como déjame dejarlo. Suerte que te va la esposa que me dice, hey, ¿qué es lo que está habiendo ahí? Entonces, cambio de canal. Entonces, he visto que Dios nos sostiene mientras le busquemos, mientras hagamos su voluntad. Entonces, mi consejo es, que es el que yo hago, buscar de Dios. Y si ahí no se está viendo una persona que no cree para nada en lo absoluto en Dios, que no tiene a Dios en su corazón y que no tiene a nadie que lo guíe hacia el camino de Dios, ¿qué le decimos? Que hay una iglesia en cada esquina. Que cuando oiga de un grupo de oración, que vaya, que pruebe. Es como decía el padre Emiliano, el fundador de nuestra comunidad. Que un niño un día le dice el padre Emiliano al niño, vea que allá, ¿qué sabe esa paleta? Y el niño sacó la paleta de su boca y le dijo, pruébala. Este domingo en Para Contarlo. Vamos a enunciar esta canción a nombre del Espíritu Santo de Villameña. Los que formaron esta cofradía han ido falleciendo. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando hay uno ya que no puede, pone, mira a mí mismo. A mí me la dejó mi papá. Yo creo que cuando no están aclarados a ti móviles, vivimos mejor. Salen a la calle a Bucácero. La mayor parte de los trabajos que se le ofrece a la gente de la cofradía es recoger basura. Eso, que a mí me montaban a la edad de 10 años. Era un caballito que mi papá tenía. Y me llevaba todas esas inversiones. El día que él murió, a las diez y media de la noche ya salió del Belatejo, fue para una discoteca. Y en el noveno día, el viejo la castigó. Cansado de esperar. Esperar. Esperar, como cuando usted juega un número que se cansa de jugar y no sale. Te espero a las diez y treinta de la noche, por aquí, en Telesistema.